Hola gente morriña, Ángel Debrito reveló cómo está el hermano de Silvina Luna tras su muerte. El conductor Ángel Debrito contó cómo fue la charla que mantuvo en las últimas horas con Ezequiel, hermano de Silvina Luna, en medio del dolor por la muerte de la modelo y actriz. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. Ángel Debrito reveló en su ciclo Lam en América TV cómo se encuentra el hermano de Silvina Luna tras la muerte de la modelo y actriz a los 43 años, luego de estar casi 80 días internada. El conductor contó que se contactó con Ezequiel, hermano de Silvina, quien la acompañó en todo momento y dio detalles de la charla que tuvieron en medio del profundo dolor que atraviesa. Hoy hablé con Ezequiel que en estos días no nos habíamos comunicado. Yo le había dado el pésame en privado y cruzamos unas palabras. Obviamente está sobrepasado de un montón de situaciones más allá de la angustia de otras cuestiones de las que se tiene que ocupar. Así como se tuvo que ocupar de las últimas horas de Silvina, se tuvo que ocupar de lo posterior, de la autopsia, de los papeles, de los pasos a seguir. Y también remarcó Ángel Debrito, el veratorio de Silvina es privado. ¿Qué es privado? Solo para los que participó la familia y después es el entierro. Y cerró, el hermano está sobrepasado de un montón de situaciones que no puede ni digerir, ni caer todavía en lo que está viviendo. Es un tema muy duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!